Muchas gracias compañeras, efectivamente todo un gusto por estar de visita aquí en el estudio de Monterrey al día, ya lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo, ya mejoran considerablemente las condiciones, esas son las buenas noticias de esta tarde. Actualmente el termómetro está marcando 27 grados centígrados, el viento recorre los 8 kilómetros por hora, la humedad al 73%, presión 1017 milibares y hay un 10% de probabilidad de lluvia para la jornada del día de hoy, pero como podemos observar, esta probabilidad es por el transcurso de esta noche. Esperamos alcanzar la máxima del día de hoy de 28 grados centígrados, que se mantenga esta temperatura en el transcurso de la tarde, al igualmente las condiciones de nubosidad y ya por la noche alrededor de las 10, el termómetro marcando 25 grados y este 10% de probabilidad de lluvia que ya le comento. Recuerde que no son lluvias generalizadas, son por intervalos de tiempo y en algunos puntos de la ciudad solamente. Veamos lo que viene para el transcurso de los próximos días, se mantiene también un 10% de probabilidad para el transcurso del día de mañana, pero solamente para el transcurso de la mañana, perdón. A partir de mediodía ya se logran condiciones de cielo medio nublado, presencia de nubosidad, eso sí se va a mantener, mínima de 22, máxima de 32 grados centígrados. Pero para el fin de semana, para el día sábado, para el día domingo se esperan condiciones de cielo mayormente despejado, con presencia de escasa nubosidad. El termómetro marcando temperatura mínima, cerca de 23 grados y de máxima de 35 grados para el día sábado y el día domingo mínima de 24 y máxima de 33. Para el arranque de la próxima semana, para el día lunes, mínima de 23 y máxima de 35 grados. Cielo mayormente despejado, con presencia de ligera nubosidad. Ahora bien, para el transcurso del día de mañana, que tenemos una jornada para el día sábado, perdón, este partido de vuelta, esta semifinal, en el Estadio Universitario de Tigres contra Rayados. Esperamos una temperatura de 32 grados centígrados a la hora del silbatazo inicial. Condiciones de cielo mayormente despejado, no se esperan probabilidades de lluvia, así que prepárese muy bien si va a asistir al estadio. Recuerde que las vialidades se suelen saturar, toma el tiempo adecuado para poder llegar a este partido. Le comento con apoyo a la imagen del radar lo que está sucediendo. Es el frente frío, número 55 la temporada, ya saliendo por el Golfo de la República Mexicana, sin causar mayores afectaciones, ya no permite la entrada de humedad. Vienen condiciones de cielo mayormente despejado para todo el territorio nacional, para el resto de los estados. Así que si tiene algún viaje programado, téngalo en consideración. Hay dos canales, hay una zona de alta presión que está causando algunas interacciones en el oriente de la República Mexicana y también dos canales de baja presión. Uno cerca del sureste de la República y otro cerca del noreste, pero sin llegar a causar mayor afectación, a como ya se lo comento, vienen días totalmente despejados para lo que resta de la próxima semana. Así que prepárese, prepárese muy bien para disfrutar, prepare sus actividades, ya lo sabe, las condiciones de lluvia se logran alejar. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo, un gusto saludarlos, continuamos porque aún tenemos más información aquí en Monterrey al día.